Ya Oye Smig Prende la consola Ya Vamos a demostrarles que Que somos todoterreno Ya Aja Ya Ya Nato de ese morrito Siempre cabrón con el tramo tumbado Voy chingándole bien recio Para cumplir lo que siempre he soñado Sigo siendo aquella oveja Que es diferente al rebaño En busca de ser leyenda Y de dejar mi legado Nato de ese morrito Siempre cabrón con el tramo tumbado Voy chingándole bien recio Para cumplir lo que siempre he soñado Sigo siendo aquella oveja Que es diferente al rebaño En busca de ser leyenda Y de dejar mi legado Pasaron los años y el morro creció La gente ya sabe lo que sucedió Desde los seis años Pateando el balón Llegó la música Y ahí todo cambió 2016 Mi primera canción Pero hasta el 18 Mi gente me vio Siempre agradecido Con quien me apoyó Y también bendecido Por tener mi don La misma humildad La misma humildad que papá me enseñó Y poniendo los huevos que mamá me dio Solo ellos lo saben cuánto se sufrió Yo no pararé hasta decirse logró Porque ya saben que lo hago por ellos Familia y amigos Y también mi sello La vida es muy dura Aquí no todo es bello Más Cristo me cuida Lo traigo en el cuello Y fue gracias a mi talento Que me conocen por varios estados Les prometo que mi nombre Va a estar sonando por todos lados Ando con todo mi equipo Bien aferrados buscando la fe Junto con la DHR La doble nueva estera en Wikipedia Nueva estera en Wikipedia Nacho de ese morrito Siempre cabrón con el tramo tumbado Voy chingándole bien rezo Para cumplir lo que siempre he soñado Sigo siendo aquella oveja Que es diferente al rebaño En busca de ser leyenda Y de dejar mi legado Nacho de ese morrito Siempre cabrón con el tramo tumbado Voy chingándole bien rezo Para cumplir lo que siempre he soñado Sigo siendo aquella oveja Que es diferente al rebaño En busca de ser leyenda Y de dejar mi legado Así no maras Ya Es el demonio urbano mijo 99 Estudios La de H.E., la de H.E., la de H.R., yao A la de H.E. Gracias.